Básicamente es un ejemplo de uno de los delitos, ciber delitos más usuarios en estos últimos tiempos, como puede ser el denominado phishing o skimming. Que en este caso particular se trató de un dispositivo que está instalado en el lector de la tarjeta, que básicamente lo que realiza en su operatoria es la clonación de la banda magnética que asociado con algún otro dispositivo, que puede ser un teclado falso o alguna cámara oculta en el mismo cajero del dispositivo, obtiene los datos necesarios para luego clonar la tarjeta de débito. Es clonar la banda magnética más el código PIN del usuario para después con eso duplicar, clonar la tarjeta y utilizarla, bueno, en el llegado del caso, vaciar de fondo cada una de esas tarjetas. Entonces se denomina skimming. Ustedes van a observar que en muchas de las entidades bancarias una de las recomendaciones es que cuando uno ingrese el PIN trate de taparlo con la mano. Porque si yo estoy ante un skimmer, que se llama el dispositivo un caso skimming, por más que clonen la banda magnética, si no tienen el PIN no pueden realizar la transacción directiva. Entonces eso se logra tapando el teclado cada vez que uno puede poner el PIN. El momento de ir a un cajero a hacer una transacción en un cajero automático es un momento importante de intimidad, de privacidad, de cuidado. Entonces hay que tener los cuidados necesarios. Si hay algo que no funciona, algo que no está bien, entonces ahí hay que prestar atención. Por eso las recomendaciones generales son hagamos transacciones importantes en horarios bancarios, donde uno puede entrar automáticamente y hacer una consulta o exponerlo ante la entidad de crediticia donde se retuvo la tarjeta o se vio la anomalía, cambiar las contraseñas periódicamente. Y ante alguna situación extraña, si estamos fuera de ese horario, automáticamente llamar al 911, llamar a la red de cajeros que corresponda, al INC, a NELCO, comunicarse con el 0800, que todas las entidades ponen a disposición de los clientes.